Aterrador. El ciclón Chenezo deja decenas de muertos y miles de desplazados en Madagascar. Más de dos docenas de personas han muerto y decenas de miles se han quedado sin hogar desde que un fuerte ciclón tropical tocó tierra la semana pasada y se arremolinó durante días frente a la costa occidental de la isla, según los registros oficiales. A lo largo de la semana se desplazó hacia el sudeste, extendiendo los daños a casas y escuelas y cortando varias carreteras nacionales. 25 personas han muerto y otras 21 siguen desaparecidas, según un informe de la Oficina de Gestión de Riesgos y Catástrofes de Madagascar publicado el domingo. Al menos 83.181 personas se han visto afectadas y casi 38.000 han tenido que abandonar sus hogares. Entre las personas afectadas se encuentran 9.600 malgaches que abandonaron sus hogares y se refugiaron en campamentos que las autoridades instalaron en varias partes del país. Muchas escuelas han quedado destruidas o completamente destruidas. Las dos regiones más afectadas son la de Analanjirofo, noreste, con 88 escuelas dañadas y 19 destruidas por completo, y la de Bouni, noroeste, donde se han registrado 42 colegios totalmente destrozados. El ministro de Obras Públicas de Madagascar visitó el norte del país el pasado fin de semana para inspeccionar los trabajos de reconstrucción de las carreteras, también deterioradas por el ciclón. Madagascar suele soportar cada año una temporada de tormentas tropicales que dura de octubre a abril y en ocasiones provoca muertos y daños materiales. ¿Qué opinas de esta noticia? Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Hasta pronto.